Hay una cosa muy interesante. En Inglaterra, durante un tiempo, se fomentaron mucho los centros educativos basados exclusivamente sobre la creatividad. Y fueron un desastre pavoroso. Y concretamente, un gran psicólogo inglés que murió el año pasado, decía que realmente el fallo está en que la creatividad se fundamenta en los conocimientos. Y cuando faltan los conocimientos, la creatividad no puede funcionar. Y entonces es algo que a primera vista parece contradictorio y, sin embargo, es real. El alimentar el cerebro con una información amplia, con una información abundante, es enormemente necesario para que luego pueda surgir la creatividad. Ahora, fíjate que...